Amor, ay, pinto, ay, pinto Ego el Dios lleno, da tu vez al caminco Porque suceda de la Antonia maldolore Abandonada, lleno en donde crean Sobre mi sento el sangre, el sangre cerca en vida Amor, ay, pinto, ay, pinto, ay, pinto Mi alma y pinto, ay, pinto, ay, pinto, ay, pinto, ay, pinto Amor, ay, pinto, 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 Gracias.